Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Merced de Don Cuco y en esta ocasión, pues sí, después de tener a King Kong, yo creo que mi afán por los animales o más bien dicho por los gorilas ha tomado demasiada relevancia. Y pues en esta ocasión les traemos esta figura que es de un personaje de Spawn, se llama Sigurd. Y pues nada, sin más por el momento, vayamos con la intro. Pues sí, como les iba diciendo, esta figura es Sigurd, que es un gorila cibernético, pero como es gorila, por eso es Sigurd, de gorila. Es parte de la historia de Spawn, me parece que este personaje está creado y es parte de un experimento. Y por eso es así, tiene creo que la conciencia de un soldado que era amigo de Al Simmons, me parece que es Spawn. No sé muy bien la mitología de este personaje, pero me gustó mucho, ya que esta figura tiene ya bastante tiempecito. Esta figura es un botlec mexicano y está basada en una figura de McFarlane Toys, que es la de Rowdy, es de Sigurd también. Y prácticamente, según sé, no he tenido la oportunidad de tener esta figura en original, la real. Obviamente, esta figura está basada en esa figura real, pero prácticamente es lo mismo. Creo que también está hecho del mismo material, o un material similar a esta. Y este, ay, pero ya estoy tirando esto. Este, y pues nada, o sea, es una figura que me resistió un poco a tenerla, porque ya la había visto. Anteriormente ya había ido por ella, pero, este, bueno, como sabemos, a nuestros amigos del botlec mexicano, pues les encanta meterle sensores de ruido o de sonido a estas figuras. Y pues fue lo que más o menos me acabó por desilusionar, o no sé, o sea, no me gustaba tanto. Sin embargo, después de un rato, vi un video del señor Myers, donde, este, se la regalaban. Me empezó a traer un poquito más, y posteriormente, este, vi un video de un customizador. Es, este, es, es nuestro amigo del canal del customizador Marvel, donde él customizaba precisamente la figura original de McFarlane Toys. Y fue cuando me encantó esta figura, y lo más probable es que yo le haga un tipo de repaint, porque, aunque ustedes no lo crean, esta figura es muy, muy buena. Pero, no está tan bien pintada como debería de ser, para que resalte todas esas texturas, y esa, es, esa parte de las molduras que hicieron esta figura. Entonces, por lo consecuente, dije, bueno, pues que más da, vamos a localizar esta figura. Y, el problema que encontré, es que esta figura, así tal, y como la están viendo, ya no se está fabricando. Hay una variante de esta figura, al menos, así como está, hay una variante de esta figura, donde aquí en la parte de los ojos que vemos rojo, pues les ponen un LED, y prácticamente se vería como si los ojos estuvieran saltados. Y eso fue lo que no me gustó, y es algo que no sé por qué lo están haciendo, pero, no me encantó, en lo más mínimo que hayan alterado, así a tal grado, tan agresivo esta figura. Y, por otra parte, está el mismo molde de cuerpo, pero le cambiaron la cabeza de esta figura, y le pusieron otra que no tiene nada que ver con este personaje, lo convirtieron en otro personaje, y pues fue cuando ya de plano, no me gustó. Y, aparte, también a esa figura le pusieron dos LEDs en los ojos, y fue lo que acabó de no gustarme en esta figura. Pero, bueno, afortunadamente encontré esta figura, que sí tiene luz, pero la tiene interna, si se dan cuenta, esta figura, o bueno, ahorita en el revisado, nos vamos a dar cuenta que el color original de esta figura es blanco, es como transparentoso, y eso hace que, pues, la luz entre y puedas ver mejor el reflejo que tiene del sensor. Pero eso lo vamos a ver en un instante. Vamos a empezar con el revisado de esta figura. Al tener esta figura en las manos, me doy cuenta que esto podría haber sido, no estoy tan 100% seguro de lo que voy a decir, solamente es como un tipo de conjetura, pero podría haber sido de los primeros moldes que fueron clonados o copiados para estas figuras. A lo mejor fue una de las primeras pruebas, no estoy 100% seguro de cuántas figuras fueron hechas así, pero podríamos decir que esto podría ser uno de los primeros clones que fueron los precursores de haber sacado a Sentinela, Apocalipsis, o a The Pit. Entonces, a lo mejor, y esto fueron las primeras pruebas de saber si estas figuras podrían entrar en el mercado. Sin embargo, como les había dicho, estas figuras están hechas de vinil, el cual, y al parecer, es un vinil muy parecido a las figuras del Predacon, el este, si el Predacon y el Senosila. Entonces, el plástico es extremadamente suave, es muy, muy suave, así que aquí vemos un poquito de lo suave que está. Y vemos, por ejemplo, todos los detalles. Desgraciadamente, a lo mejor, y la pintura que les ponen a estas figuras, o el pintado que les hacen a estas figuras, no es lo suficientemente bueno para que se denoten tan bien los moldes o el modelado de cada una de estas figuras, que obviamente, pues, está muy, muy basada a la original. Este es prácticamente un, pues, un copiado, así como, como este, como son las otras figuras. Sin embargo, las otras figuras, a lo mejor, y tienen un poquito más de trabajo de detallado, ya que les quitan articulaciones y demás. En la figura original de NECA, de este Saigur, es prácticamente lo mismo. Las articulaciones son las mismas, los movimientos son los mismos. Como si, si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, aquí tenemos un poco del desfasado, como es esta, esta parte del brazo. Pero también podemos ver que aquí encaja casi a la perfección. Y digo casi a la perfección, porque a lo mejor y el molde, por lo mismo del material, no encaja tan bien. También depende mucho del material que se están utilizando para que el tipo de dureza, o el, del terminado que se le da a la figura, encaje perfectamente. Y sabemos que, de antemano, pues, que los botleggs, pues, si carecen a lo mejor un poco de eso. Sin embargo, el de esculpido es muy bueno. O sea, la manera de haber hecho esta, esta figura, pues, prácticamente es una calca de esa figura. De la original de NECA, que diga, de McFarlane Toys. Y, este, como decía anteriormente, no tuvieron que hacerle tantas modificaciones. Ya que las mismas, aquí vemos, por ejemplo, como están marcados las posiciones de las patitas. Son iguales, idénticas. Aquí no tuvieron que alterar nada, ni tapar nada. Porque, precisamente, la figura original es la misma. Aquí vemos, por ejemplo, un poco de cómo está esculpida la parte de adentro de la garganta de este Saigor. Y vemos, por ejemplo, aquí, que en México le decimos campanilla a esta parte de aquí que tenemos. Y también está en la del gorila. Sin embargo, aquí tenemos un orificio, ya que me imagino que, por la inyección del plástico, pudo haber sido menos densa y se pudo haber reventado y no salió a la perfección. También vemos un poquito de cómo algunas partes de los colmillos, por ejemplo, estas partes de los colmillos en el Saigor original son más puntiagudas y más grandes, al igual que estas partes de aquí. Vemos también este detalle de que están como en hoyitos y el original no lo tiene. Esto también podría deberse a la inyección del plástico, que a lo mejor y no fue tan buena o es lo que se podría hacer para que esta, o a lo mejor ni no fue tan densa, tendría que haber sido un poquito más densa, un tipo de plástico muy diferente para copiar en su totalidad este molde de Saigor. He de mencionar que esto es maravilloso porque, bueno, esta figura es maravillosa porque al parecer la figura de Saigor de McFarlane Toys es un poco complicada de conseguirse. Y nosotros al tener este botlec mexicano podemos conseguirla a un muchísimo menor costo y muchísimo más fácil en teoría, ya que como decía en el principio, esta figura está muy, muy escasa, extremadamente escasa. Esta figura así como está tal y como es la figura original está escasa. Las alteraciones que se le hicieron a la figura perdieron total y absolutamente la anatomía de este personaje. Sin embargo, pienso que como la figura no tuvo tanto éxito, pues los vendedores o los productores de botlec mexicano están intentando hacerla más atractiva para que se pueda vender más. Entonces, en lo personal, no he visto alguna, solamente a lo mejor hay dos o tres reviews de esta figura en todo el tiempo que ha salido. Yo creo que esta figura es, creo y quiero pensar que esta figura es un poquito más antaña del 2019. No sé, no recuerdo al 100% cuando fue lanzada porque esta figura ya tiene bastante tiempecito y entonces, pues ahí quedó arrumbada y tampoco vi que tuviera mucha demanda. Entonces, esta figura yo la recomendaría para las personas que les gustan hacer customs y es muy buen molde, o sea, se las recomiendo y si no, también como figura es muy, muy buena. Vamos a pasar a las articulaciones. Las articulaciones, como bien tenemos, aquí tenemos un 360 grados, que aquí vemos, por ejemplo, aquí el color blanquecino del plástico que se puede ver y vemos que a lo mejor y tenemos, pues muy, 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 muy blando, o sea, es muy, muy blando. Tampoco es difícil darles los 360 grados a cada una de estas articulaciones y aquí también tenemos, pues prácticamente 360 grados en la piernita. Tenemos 360 grados en esta piernita igual. Sin embargo, pues esta figura carece de mucha posibilidad porque precisamente, miren, aquí podemos ver cómo es fácil sacarle el brazo. Aquí le sacamos el brazo y pues de antemano vamos a ver cómo está hecha y constituida esta figura y cómo aquí encuentras el sensor donde se prende la figura. Vamos a prenderla. Ah, bueno, aquí vemos el sensor en la parte de atrás, que es lo que les decía que no me gusta tanto que les pongan estos sensores y mucho menos que sean tan grandes, pero pues como decía anteriormente, podría ser porque quieren darle mayor apariencia. Vamos a ver si se ve un poquito. Vamos a ver aquí, prenden colores. Aquí vemos todos los LEDs. Los LEDs son de colores. Y pues el sonido original que tiene esta figura, pues es el de Godzilla. Entonces, pues prácticamente es lo que se... Ah, y también, perdón, antes de esto, bueno, acabando con la idea, es el sonido de Godzilla y no es el de King Kong. Me gustaría que tuviera más el sonido de King Kong que el de Godzilla. A la vuelta que tenemos de la vuelta de la cabeza, también tenemos 360 grados. Y aquí podríamos decir que esta parte, pues está más, más pequeña. Esta parte de la barbilla es más pequeña que la original y podríamos decir que es una mala impresión del plástico. Sin embargo, eso no es nada, nada cierto. La figura original así también es. Pues aquí tenemos a este Cyborg que, pues ahorita les hace el brazo y déjenme decirles que, pues no conlleva... Uy, ya se está cayendo. Esta es otra cosa también que vamos a hablar ahorita, pero antes de eso voy a decirles que el brazo se salió fácil, pero así como se sale, entra. O sea, tampoco es tan difícil ponerle brazo como en otras figuras. Por ejemplo, se había hablado de que la figura del Cenocila, me parece, era un poquito difícil ponerle los brazos. Esta no, esta es totalmente fácil poner estos brazos. Sin embargo, pues aquí vemos que debido a lo delgado o a lo dócil que es el plástico, es a lo mejor y un poco difícil de poner en esa pose porque, pues el peso está desbalanceado. Sin embargo, eso no está tan mal. Si vemos, por ejemplo, cómo están hechas o diseñadas las patitas, he visto reviews de esta figura no al 100%, porque también la figura original tampoco ha sido revisada tan al 100%, pero lo que les puedo decir es que aquí tiene marcado o si lleva marcas de producción, así de, más bien dicho, marcas como rayados de las patitas del Saegor, muy diferente a esta, que esta es plana totalmente ahí, si no decidieron copiar el molde tal y como es, pero si lleva las marcas de cada una de las patitas, pero si es plano para no dificultar lo que es el posado de la figura. Si vemos, por ejemplo, detalles, vemos, por ejemplo, estas rajadas que también las tienes, obviamente están pintadas en otro color y también vemos, por ejemplo, la carencia de color en este Saegor. Esa carencia de color es precisamente por lo mismo de que como tiene el sonido se ilumina y es para que sea más fácil el paso de la luz. En sí, la escultura, tanto la original como esta es muy buena, tiene bastantes detalles y era lo que decía el customizador Marvel, que te daba demasiado como para hacer un custom a tu gusto, a tus necesidades y le podría resaltar mucho cada una de las texturas. Aquí vemos, por ejemplo, que en esta parte del conejo del gorila tiene las venas saltadas. Eso es muy bueno. Y, por ejemplo, aquí vamos a tratar de ver un poquito de cómo está esculpido el rostro de este Saegor, que también se decía que la figura original carecía de color y de que resaltara ese esculpido tan bonito que tiene esta figura. Por la parte de atrás, pues ya habíamos visto el sensor de luz y de sonido que está en amarillo y que decidieron, gracias a Dios, a pintarlo en azul para que no se viera tan feo. Pero vemos otros detalles aquí como esta parte, como si saliera un tipo de, no sé, fuego o algo así, como si fuera algo que destilara algún tipo de aire caliente. No creo que sea un jetpack. No tiene como ese tipo de anatomía, pero sí podría ser parte de los gases calientes o de todos los gases producidos por la zona mecánica de este experimento, de este Saegor. Si vemos en la parte del brazo, vemos que también podríamos hacerle mucho repintado para que se vieran los cables, a lo mejor algún tipo de músculos y demás. El esculpido está muy bueno y nuestros amigos del botlec mexicano lo replicaron extremadamente bien, extremadamente bien. O sea, le salió muy, muy bien. A lo mejor el material pierde un poco, un poco solamente de lo que es del original, pero esta figura es muy, muy buena. También por ahí veía en un revisado que habían hecho anteriormente que esta parte es muchísimo más delgada que esta, entonces que por ahí se pierde un poco de la silueta del gorila. Aquí vemos, por ejemplo, esta parte de aquí que es como si estuviera pues arrugada. Sin embargo, no sé si es el original o es parte del botlec, pero pues también le daría un buen efecto como si fuera una malla de alambre que tendría el Saegor. Y pues en las piernas también podrías, en esta pierna podrías hacer pues un montón de cosas para darle un customizado muy, muy bonito a este Saegor. Esta figura de Saegor tiene una altura de esta manera que es la que más estable es de pies a cabeza de 28 centímetros y en esta parte que es tal vez su manera más ancha de posarlo son prácticamente 30 centímetros. El peso aproximado no lo tengo porque pues ya no tengo la báscula de las fiestas, de las mediciones, pero no es muy pesado, es ligero, yo no le aviento más de medio kilo. Y pues nada, esas son un poco de las especificaciones de este Saegor. Como conclusión ¿qué podemos decir de esta figura? Realmente la figura es buena, buena no excelente, obviamente. Tal vez el plástico me gustaría que fuera un poquito más grueso como aquellos viniles que tiene anteriormente el revisado que hice del Joker Batman Impostor o tal vez de Kratos o tal vez pues ese tipo de viniles porque esta figura es un poquito más blanda. Sin embargo, eso no quita que el molde sea muy bueno. Al menos sé que esta figura es difícil de conseguirla y es un poco cara. No estoy tan enterado, no estoy tan inmerso en eso. Pero como les dije, me gustó la figura por el custom que se hizo y tal vez le haga un repintado a toda esta figura para que quede a mi gusto. Otra cosa es que hay que agradecerles a nuestros amigos de Botlag Mexicano o los creadores modelistas o todas las personas que hacen de Botlag Mexicano porque nos traen figuras que son escasas, que son difíciles de conseguir a un precio muy accesible y que nos ayudan a tener figuras que probablemente en nuestra vida podríamos tener porque una de dos o no tenemos la suficiente no podemos no tenemos tanto dinero o no hay suficientes piezas para tenerlas y gracias a ellos podemos tener este tipo de figuras. Como comentaba anteriormente desconozco si esta fue una de las primeras figuras que trataron de replicar y fue una de las precursoras para salir aquellos éxitos que tuvimos este año. A lo mejor y no, a lo mejor y me equivoco. sin embargo esta figura no la he visto que sea tan popular y que tenga tantas reviews o que sea tan codiciada o que muchas personas lo tomen en cuenta. Desgraciadamente también como comenté anteriormente esta figura ha sufrido de alteraciones en su anatomía que ya no son las propias de la figura y eso de ponerles leds en los ojos pues le quita mucho de la belleza del esculpido de la figura y de como es la original. El otro es que le cambian la cabeza y es una cabeza diferente totalmente creo que esa cabeza nada más tiene dos colmillos aquí y es todo y aparte es como una cabeza cibernética muy 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 pues no sé muy diferente y pierde lo que es el sentido del cygor y del molde como tal que nos dio McFarlane entonces pues si tú quieres esta figura búscala espero que la encuentres sin esas alteraciones si te gusta esta si te gustan los animales o el king kong o todo ese tipo de cosas callos tal vez bueno no sé callos son muy diferentes pero si te gustan ese tipo de figuras de animales y todo esto esta figura te va a encantar es muy buena desgraciadamente como les decía el pintado no es el idóneo y pierde mucho de lo que es el molde de la figura pero si tú eres alguien que le gusta el repaint o encuentras una de las primeras figuras que fue pintada un poquito mejor no te vas a arrepentir y pues nada así más por el momento espero que les haya gustado el revisado creo que me extendí un poquito pero esta figura lo vale porque pues hay que dar tu opinión tal y como es y pues nada yo me despido recuerda darnos un like seguirnos activar la campanita dejar tu comentario si te gustó esta figura si la tienes si la conocías o que onda sin más por el momento esto fue la merced de Don Cuco nos vemos hasta la próxima bye